La huelga general, no sé si habéis dado cuenta, pero ya ha empezado y hay 5 millones de personas en huelga general, de puta madre, está siendo un éxito. Hay 5 millones de personas en huelga general permanente. Partimos ya de ahí, o sea, de 5 millones para arriba, sería la huelga general que planteáis. Trabajar, un puesto de trabajo, eso es lo que queremos, queremos que nos explote alguien, no podemos vivir felices si nadie nos explota y nos da órdenes y saca beneficio económico de nuestro trabajo, eso es lo que queremos de verdad, yo no quiero eso, yo no quiero que me exploten. Habría que empezar a hablar de otros conceptos, trabajar es una palabra que ya tiene unas connotaciones que no me gustan. Laborar libremente, por ejemplo. Acampadas en la playa, rodear España de acampadas, y por supuesto no he dicho en ningún momento de dejar de hacer las asambleas aquí. Claro, aquí se siguen haciendo, pero también se pueden hacer playas asambleas en otro estilo, en otro momento. ¿Cuántos de nosotros y nosotras nos sentimos plenamente conformes y contentos con cada milímetro de nuestro cuerpo? Estamos absolutamente conformes y contentos con cada milímetro. No tenemos nada que quejarnos y nada que regañar a nuestro propio cuerpo. ¿Cuántos de nosotros sienten que está absolutamente, al 100%, conforme con su cuerpo? Y felicitar a la Comisión de Género por esa dinámica de taller que ha molado, ha molado. O sea, está bien mezclar, que no nos rayemos con las dinámicas asamblearias estándar, de que tú no dé palabra, no sé qué. Si de pronto algo tiene formato de taller, anima el contaros de puta madre. De hecho, me ha dado mucha envidia y desde el Comité de Actividades Espontáneas quiero hacer un brevísimo taller de dos o tres minutos para recordar la letra de la canción que vamos, probablemente, no lo sé, porque en actividades espontáneas actuamos espontáneamente y no sabemos si lo hacemos, pero lo ideal sería hacerlo espontáneamente mañana en la manifestación. La crisis me da risis. La crisis me da risis. La crisis me da risis. Por favor, si quería acompañar. La crisis me da risis. Aquí estoy con papel en mano, una adelante y otra atrás. Que me debe a mí el Estado, que le debo yo a él. La crisis me da risis. 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 Cuánta gente ha visto mi currículum, con el que luego se limpian él, me columpio y así digo, que esto huele ya podrío, pero yo muevo mi currículum. Mueve tu currículum, mueve tu currículum, muevo mi currículum, muevo mi currículum, muevo mi currículum. Esta crisis es una trampa más, no hay derecho y tú no digas nada de nada porque te echan Yo no quiero trabajar para el patrón, yo no quiero trabajar para el ricachón Yo no quiero trabajar para el patrón, yo no quiero trabajar para el ricachón A ver cómo queda Yo no quiero trabajar para el patrón, yo no quiero trabajar para el ricachón Yo no estoy parado si me pongo a bailar Tú no estás parado si te pones a bailar. Yo no estoy parado si me voy a la plancha. La revolución de vacaciones, no, vacaciones revolucionarias, unas vacaciones revolucionarias en la playa que con el sol y el mar siempre salen ideas mejores. Buenas noches en la acampada de Málaga. La revolución de vacaciones, no, vacaciones revolucionarias, unas vacaciones revolucionarias, unas vacaciones revolucionarias. La revolución de vacaciones, no, vacaciones revolucionarias. La revolución de vacaciones, no, vacaciones revolucionarias, unas vacaciones revolucionarias, unas vacaciones revolucionarias. La revolución de vacaciones, no, vacaciones revolucionarias, unas vacaciones revolucionarias, unas vacaciones revolucionarias. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Vamos de culo con este sistema! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Esos evenos son los santos! ¡Esos algunos santos nazes! ¡Esos unos santos nazes! Lo importante es entender que se basa en cosas que han funcionado ya en el pasado, por ejemplo, en el siglo I de la era vulgar en la que estamos todavía, se sabe que había comunidades como la de Antioquía donde no se sabía lo que era mío y tuyo, no sabía la gente lo que era mío y tuyo, pero tenían que explicar los que venían de fuera. Es mejor regalar que vender y recibir regalos que comprar, es más satisfactorio. En el Banco Santander, oficialmente, entreguemos por parte de la prensa un comunicado de felicitación a los dos accionistas que ayer se colaron en la Asamblea General del Banco Santander y armaron el taco. ¿Sabes qué significa? Me gusta tu rollo y quiero tu teléfono y tu mensaje mío. Muchas gracias. Vamos al Parlamento Andaluz a presentar una propuesta de ley para el fomento de la participación ciudadana. Nuestro objetivo es, por tanto, quitarnos esa idea de cultura separada de la vida y solo poseída por unos pocos. El arte, el conocimiento, el teatro está en nosotros y al compartirlo libremente damos un paso más hacia la revolución que todos anhelamos. Y pasar de indignados a animados. Vamos a animarnos a hacer algo. Vamos a animarnos de alguna manera. De indignados a animados. Una acampada gigantesca que rodea España durante todo el verano. Hacer playasambleas. Porque yo estoy seguro que si hacemos asambleas en la playa van a salir otro tipo de ideas más luminosas. Porque en la playa da más el sol directamente. Entonces, todo lo que pase en la playa estará más iluminado de alguna manera. El juego definitivo es vivir mejor que Botín sin un puto duro. Si vives mejor que Botín sin un puto duro, ¿para qué coño te van a meter el embolado de ganar pasta si puedes hacerlo sin pasta? Yo estoy seguro que Botín no ha tenido un día mejor que yo hoy. Y yo no tengo un puto duro. Empezaba a dar un poco de compasión por Botín. Que no sé lo que me está pasando bien tampoco, Botín. Que no creo que esté el tío... No creo que sea el asunto. No, que va, que va, que va, que va. Que va, tío, que va. Que te vayan con pancarta tuya por ahí de no sé qué y tal. Tío, eso no te la puede sudar. No te la puede sudar, eso es un presión. Y si es bipolar, y si es bipolar tendrán movidas. Llega ahora psicológica. Se puede preocupar. Estoy preocupado por Botín, pobrecillo. Oye, tranquilo Botín que no te va a cenar. Tú tranquilo. Gástate lo toco. Pero vamos a ganar. Ya a Botín ya le están haciendo un juicio por delitos fiscales. Los políticos, algunos políticos ya están hablando de retirarse las pensiones. O sea, esto ya va acabando. Poco a poco es un comienzo. Pero creo que es importante empezar a posicionarnos mentalmente en posición de victoria. Porque vamos a ganar. Que Eduardo Ponset y Buenafuente y líderes de opinión salgan de los medios apoyando el 15M. Ha sido una... ¡Victoria! Que en el YouTube 3 de cada 6 vídeos hablen del movimiento 15M y todos a favor. Es una... ¡Victoria! Que hayamos salido en la portada del Washington Post. Es una... ¡Victoria! Que haya dos tíos en Siberia apoyando el 15M es una... ¡Victoria! Que nos hayamos reunido aquí todos hoy y os hayáis quedado con dos cojones hasta el final de la charla. Es sin duda una... ¡Victoria! ¡Victoria! El principal argumento a favor de entrar en la comisión de victoria no lo he dado hoy, pero he reservado. Y es que me decías tú hace poco que hacía tiempo que no tenía relaciones y que no te gustaba... Y propongo la comisión de victoria en el comité de competitividad espontánea en el que, si no se raja, estará mi amiga Victoria, que está allí vestida de blanco. Los miembros de la comisión de victoria pueden pretender a victoria. Bueno, mañana después de la mani que... Por eso estoy en la comisión. Por eso estoy en la comisión. Pero... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué fuerte! Y pienso que yo necesito mi tiempo para consultar con la almohada. Javier, te está dando calabazas, ¿eh? No, 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 se lo quiere pensar. La victoria se la quieren llevar todos, claro. Pero, pero no, no te vayas a... ¡Victoria para todos! No te vayas a... ¿Alguien más? ¿Alguien más? Eh... ¿Una...? ¡Veniros! Yo lo quemé delante de un banquero una vez en 50 euros. ¿Le más de 50 euros? En la ventanilla. Tío, suerte, suerte. Digo, que suerte, que suerte usted que lo quemo, que lo quemo. Que eso, oiga, que es dinero, digo, que no es dinero. Esto es papel. Papé y tinta. Y esto trae envidia, odio, muerte, paricia. Y aquí hay que ser lo quemando todo. Y nadie ha sido capaz de hacerme una foto cuando lo está quemando. Esta mentira y soy muchos peseteros. Quiero que haigas igual que yo. No me importa el dinero. Es una mierda. ¡Uh! 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 Pero que me he quedado feliz. No tengo ni para irme para mañana la razonina para el caso. Pero me tengo más. O sea, has quemado un billete de 50 euros. Pero ya no tienes nada más. Nada. Después de esta quema pública de dinero, eran 50 euros. Deberíamos de quemar dinero. Quemarlo, hacerlo. No decirlo, hacerlo. Porque del dicho al hecho, hay un estrecho. Un estrecho. No es un trecho, es un estrecho. Es poco. Tampoco hay tanto. Del dicho al hecho. Por lo menos decirlo ya es un paso. Algo es aso. Sí, pero no se atreven mucho. Y luego de hacerlo, mejor. Mirad los cuatro que estaban en el lobby. ¡Ay, dámelo, dámelo! Como te voy a dar billetes. Te lo estoy quemando, es mío. Te lo voy a dar para que tú te lo gasté en copa. Mariciosa. Sí, a lo primero que se va la pasta, yo se lo he comprobado, tenga mucha o poca. Bueno, yo cuando tenía mucha se me iba a piso en carros. Y cuando tenía poca se me iba a bici. Así me han venido todos los problemas que me han venido. A lo mejor ha sido por eso, por la valencia del dinero. Porque yo estaba casado, tenía mi casa, tenía mis hijos, lo tenía todo. Y me he quedado en la calle. Encima ella me echó. Después cuando ella consiguió mi trabajo, me echó a la calle. O sea que eso es duro. ¿Sabes, Javi? Este verano a lo mejor nos vamos a montarnos unas vacaciones en la playa, en tiendas de campaña. Una súper acampada en la playa. Va a quitar trabajo, me ha denunciado, se ha ido con un brasileño más joven que ella. ¿Sabes? Hay que reírse. Yo me río, yo me río. Si te ríes lo has superado. Claro que lo he superado. Cuando te rías, lo has superado. Sí, dígalo. Vale, vale. Lo que más dolió es que no me he dejado ver los niños, es lo único, pero me da igual, ¿no? Ya lo verás, ya lo verás. Cuando ellos comprenden sus cosas. Mi niño es que tiene una edad tonta. De 18 años no es edad para comprender las cosas. No es tener edad para buenas. Si no, vamos. Bueno, pero que ha venido la revolución, vamos a divertirnos. Claro que sí. Esto está bueno. Esto está bueno. La corona está llena de espinas, y ya que puedo opinar, aquí se pesan las mentiras. Que no hay dinero, que no hay dinero, ¿de qué? Si pago impuesto hasta dormido, estoy sordo, mudo, ciego y encerrado. Por eso he venido hoy, a que cantes a mi lado. La crisis me da risis. 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 Algo mejor que ser antisistema, porque si somos antisistema, solo podremos existir mientras exista el sistema por definición. Es decir, conceptualmente hemos perdido. Solo existiremos mientras exista el sistema. Por lo tanto, yo más que antisistema, que lo he sido durante mucho tiempo, yo he pasado a pro-sistema. A pro-otro-sistema. A pro-apañamiento mundial. Pro-algo-diferente. A favor de otra cosa. Y esa otra cosa se ha estado desarrollando aquí, delante de nuestra nariz en la campada. La gente se la estaba apañando de puta madre y no estaban jugando a trabajar, ganar dinero y comprar cosas. Entonces, antisistema, bien. Pero otra cosa. Pensadla vosotros. Yo propongo, insisto, el apañamiento mundial. El tesoro es reírse con los amigos. Digo, no puede haber un tesoro mejor que reírse con los amigos. Si tuvieras mil millones de dólares y joyas y oro, te coges el tesoro de la isla del tesoro y ya lo tienes. ¿Y ahora qué haces? ¿Qué puedes hacer con ese tesoro más allá de reírse con los amigos? El tesoro es reírse con las amigas también, claro. Con las amigas, en todo caso.